Hola, en este vídeo van a ver el dispositivo de la biela manivela con el objetivo de que cuando vengan a la práctica ya sepan cómo es el mecanismo y puedan hacer la práctica con mayor facilidad. Vamos a ver las partes del mecanismo biela manivela. Lo que tenemos es la manivela que es la parte unida desde el centro de este disco hasta cada uno de los puntos donde voy a conectar la biela que es esta otra parte y el actuador la corredera o el pistón que tenemos aquí. El movimiento de la manivela que sería desde el centro hasta aquí en este caso donde la tengo colocada es un movimiento giratorio desde aquí hasta aquí vale giratorio con velocidad constante en nuestro caso 3500 revoluciones vamos a considerar según la práctica el movimiento de la biela es un movimiento plano general hay rotación y traslación y la corredera es movimiento lineal vamos a tomar datos desde conectamos cada una de las dos manivelas los dos tamaños de manivela que tenemos los conectamos a la biela y vamos a ir tomando datos del movimiento de la corredera cada 30 grados partimos de esta posición cada 30 grados de la manivela la manivela la tenemos aquí yo he puesto una agujita para ver bien el punto donde empezamos a medir aquí con la regla colocamos el punto cero y vamos midiendo 30 grados el desplazamiento 30 grados en el desplazamiento a partir de la velocidad de la manivela sacamos el incremento de tiempo y con el incremento de tiempo ya podemos conocer en la velocidad del actuador para la última parte cálculo al centro instantáneo y rotación elegimos una posición cualquiera esta misma tenemos aquí la manivela y tenemos aquí el punto de movimiento de la corredera calculamos la perpendicular a cada una de ella según el cálculo del centro instantáneo y rotación y así podremos calcular ese punto el centro instantáneo y rotación pero eso es para una posición cada uno la que quiera